Arquitectural Diets O de ADE, que es esta revista Que se publica en el mundo desde 1920 para los amantes del buen diseño ¿Qué es lo interesante? Que ADE en México está cumpliendo 14 años Tiene 170 ediciones Lo comentaba, es la única revista en México y Latinoamérica Que se publica de manera mensual, no hay otra Es la única Y además, la revista de México es muy importante Les voy a explicar por qué La primera revista que apareció de Arquitectural Diets Es la revista de Estados Unidos y fue en 1920 Después apareció hace 35 años la revista En Italia, ADE Italia Y la revista de nuestro país Es la tercera más longeva Para el equipo editorial de ADE Es un placer siempre hablar sobre diseño Todos los días con nuestras historias tratamos de inspirar De manera instintiva Contagiamos a todos los que nos rodean Y deseamos también que quienes nos leen Y nos visitan en nuestro sitio Se apasionen tanto como nosotros por el buen diseño No se olviden, desde luego De visitarnos en Facebook Donde está creciendo nuestra comunidad Cada día, hace un par de semanas Ya nos reportaba nuestra editora web Que tenemos más de 100 mil seguidores Así que nos pueden buscar En la lupita de Facebook Como AD México O Arquitectural Diets México Ahí nos van a encontrar También estamos en Twitter Y también estamos en Instagram Y Pinterest Entonces no se olviden de visitarnos Esto son palabras del editor de Arquitectural Diets Y muchas gracias por visitarnos En nuestro sitio web Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!